Siendo un muchacho argentino que nació en el año 1976, un vínculo hay, ¿no es cierto? Yo soy consciente de que muchos hermanos míos que nacieron este año están por ahí caminando sin su identidad, ¿no? Claro, eso es un vínculo, es un vínculo. Yo tengo la suerte de saber quién soy, puedo decirlo, pero hay muchas personas que no, entonces desde mi lugar como actor yo no participo en partidos políticos, no estoy postulado ni a concejal ni a diputado de nada, pero sí como actor y como artista puedo colaborar un poco en esta causa desde acá, desde Teatro por la Identidad, ¿no? Es una iniciativa muy original y muy valiosa que nos conmueve. Me parece que es bárbaro esto que hacemos en los teatros, me parece que es bueno, que es el aporte mínimo que uno puede hacer. Muchas veces uno piensa que en la platea viendo la obra puede haber alguien que todavía no conozca su identidad y uno piensa en cada año que pasa es un año menos que las abuelas viven con el nieto o la nieta que puedan encontrar. Teatro por la Identidad es algo que viene hace tantos años y creo que ha logrado, me parece que, bueno, muchísimas cosas y ya se ha convertido en habitualidad que aprovechando, digamos, justamente esto de algo público, algún escenario, digamos, que justamente está dirigido a gente que, bueno, que tiene ya una sensibilidad, ¿no es cierto?, especial por el hecho de sacar una entrada e ir a ver teatro y la verdad que me parece fantástico poder parar, ¿no?, para seguir en esta lucha y en esta campaña, digamos, que lleva tanto tiempo, ¿no? Se avanzó muchísimo, por eso lo dije ya, pero creo que todo lo que se haga está bien, no es excesivo y de algún modo es poco, porque el dolor ha sido inmenso y no se mitiga ni siquiera con lo hecho, ¿no?, es un acto de locura incalificable.